Muy bien, vamos a empezar con nuestra lección de escuela sabática para jóvenes. Es para juveniles. Ahora sí, ¿acaso no estudias la de Inverse? Yo no la tengo. ¿Dónde la puedo buscar? Yo la tengo en mi iPhone. Yo la tengo en mi Android. ¿Y si solo tengo mi radio? También puedes estudiar Inverse en Unión Radio. ¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Jesús Antonio Matías y vengo a hacerte una cordial invitación. Cada miércoles a las 7 de la noche en Franja Juvenil estaremos estudiando nuestra lección de Inverse. ¿Pero qué es Inverse? Te preguntarás. Inverse es la escuela sabática juvenil. Así que si te cuesta entender la lección de adultos pues vamos a estudiar una lección adaptada para jóvenes que se llama Inverse. Así que no te lo puedes perder. Que el Señor te bendiga. Inverse. ¡Gracias! 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 Inverse.